Vamos a abrir señores este segundo segmento de la buena música sabrosa en esta noche Vamos a bailar este tema sabroso, dedicárselo a toda la banda de la doble C para mi compadre Popeye que nos está acompañando en este nuevo programa para mi compadre el Buda y el famoso Pepe ¡Todo mundo baila! Ilusión Latina ¡Ilusión Latina! Vamos a bailar ese abrazo Ese es mi compadre el loco Ese es el loco ¡Todo la familia Ramírez! ¡Va mi compadre! ¡El arompe la luta! ¡Freddy Flores! Ese es mi compadre Mayina y el bicho ¡Bicho en la voz! ¡Mi compadre! ¡El chavito Rocky! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia! ¡Cumbia de la velada! ¡Sabroso! ¡Todo mis compadre! Sonido Montana La gente de Ciudad Neza DJ Gogi Mix Y la gente de Sonido Cubene Ese Gogi Mix Con la banda de Neza Oye Sabroso Llegó mi comadre La domosa Daniela Con la gente de Lima Palacio Con los niños sobres Y abre con sonido y crucio latina Y sonido misterio simpático Mi compadre El famoso Remy El escato morrito Luqui Piñas El compadre Ese crucito Chris Y el puente caster Todos mis compadritos Y el puente con clita en la bella Todos mis compadritos Los hermanos Sanchez Y la sonora dinamita Una cumbia Sabrosa Vamos a oír Todos los chicos vamos La banda de San Felipe de Escojo Ese mi compadre va Poncho Tomates Toda la banda de San Juanera Chayanne Tanta Quejara Changera Changera Chambera Y el puente con siempre Chimuelo Vamos a oírse Saludos a mi necesidad por el más sabroso Toda la gente de San Vicente de Chicolopa Llaman Lilia Hoy salen los amigos Pedro y Cuato Chimuelo El oso Luis El sabroso Van en San Vicente de Chicolopa Venga con sabor Ahí va Sabor Sabor Ahí va Ajá Ajá Pumbia Vamos Dizel Todos los hermanos de la organización Perros negros Y les acompañan Dios creó el cielo Dios creó la gloria Somos organizaciones que nos siguen haciendo historia Y compadres Los inencansables niños sobres Y su nido en miserio Hasta la victoria En compadres Cheste, Cruzito, Piraña, Chuy Remi Esca donde está el borrito Donde está la banda La canta del Sacro Puebla Estrella que nos disinque Una danza de los helados Esta noche Vamos Dizel Después de mi gelatina Porque quiero mis saludos El mejor de la cabina Todo mi RC Hernatón Márguero Y compadres Simón el coger Efraín el Damián Y Erri Toda la banda mía Toda la banda de San Felipe de Escojo Ahí Vamos Dizel Vamos Dizel Vamos Dizel Vamos Dizel Vamos Dizel Vamos Dizel Una cumbia de los helados Niños de las madres Chicodos Pago San Felipe de Escojo Chobo Pocas Chobo Pocas Fabián El Omar San Juanada El Poncho Tomate Y a Frequen Ilusión Latina Vacinación Oh Ilusión Latina Muy bien Ilusión Latina Losuel Viejas de Guadalupe, Viejas de Tebellón, Viejas Morena, bendice bienvenido a las organizaciones, esos niños obres, los número uno de todos los pueblos, mi compadre, el piraña Rimey, el Rimey Chuy, Cruzito, Cruzito, Morrito, Escato Chese, todo lo mando el Cholo, el Chupón, con clasanto a Puebla, esta noche. Viejas de Guadalupe, ilusión, la vida. América, llama atentamente, este es mi compadre Chupón, organización niños de su madre siempre, fascinación, ilusión, la vida. Vamos a bailar los abrazos. Y sal, saludo por la rama, organización sin nombre, Christian Ross, Inverly, a esta mañana, Vizel, Gerardín, mi compadre Pablín, Patilla, Sosana, Rey, Noemí, Maru, y a por siempre con ilusión latina, el tema de mi ejercita buena. La ilusión latina. Es mi compadre Pablín, esta noche, transmisiendo en vivo Facebook. ¡Qué bonita grabación señores, saludos a ustedes en este lindo programa donde estamos iniciando el segundo segmento! Bueno, pues señores, seguimos adelantando, creo que sí, va a saludar a mis compadres, la gente del sonido Cisne, toda la gente la que nos acompaña de Acuescomita, La Bella, claro que sí, la gente del sonido Cisne, en este lindo programa. Dice, porque no sufrí ni por qué llorar, la organización de los Nuevos Unidos acaba de llegar, la gente de Santa Rosa, Iztapán, Tadolcinco, Zacango, Tepexpan, Jardines, Morelos. Oye, siempre con la dinastía Contreras y sonido de visión latina, con lo que sí. Vamos a seguir adelante, Jardines. Vamos a seguir adelante, Jardines.